Música Yo voy siguiendo una estrellita Que me alumbra las nochecitas Brilla que brilla lucecita Y es el amor Camino por las tardecitas Voy siguiendo la veredita Y cuando sale mi lunita Y es el amor Y cuando llego que bien me siento Miro sus ojos, siento su aliento Brilla su pelo y hasta mi pecho Siento vibrar Beso sus labios, beso su pelo Su aroma se queda entre mis dedos Siento tu cuerpo, siento mi cuerpo Que va a estallar Una, una veredita Voy buscando mi estrellita Ya quiero llegar No te plazo de lucecita Una, una veredita Voy buscando mi estrellita Siento mi cuerpo Que va a estallar Música Música Yo voy siguiendo una estrellita Que me alumbra las nochecita Y ya que brilla lucecita Y es el amor Música Camino por las tardecitas Voy siguiendo la veredita Y cuando sale mi lunita Y es el amor Música Y cuando llego Que bien me siento Miro sus ojos, siento su aliento Brilla su pelo y hasta mi pecho Siento vibrar Beso sus labios, beso su pelo Su aroma se queda entre mis dedos Siento tu cuerpo, siento mi cuerpo Que va a estallar Una, una veredita Voy buscando mi estrellita Ya quiero llegar No te plazo de lucecita Una, una veredita Voy buscando mi estrellita Siento mi cuerpo Que va a estallar Música Brontele Corvina Lora Lanza Te saluda Música 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 Música